Tenemos ya media sanción de una reforma tributaria que nosotros consideramos crucial para dar un paso adelante con el esquema tributario que tiene la Argentina. No creo que sea la última vez que veamos algún hecho como estos porque definitivamente es preferible estar prevenido que no pensar que ya está, ya pasó, fue lo más difícil. No, yo creo que el solo hecho de que haya gente que no quiera que nos vaya bien tenemos que pensar que puede volver a pasar. Entonces es preferible estar siempre prevenidos y además ir ajustando cada vez más la manera en que la seguridad debe manejarse en esas situaciones. Él se estaba bañando para robarle y le dispararon y lo mataron. Y lo que dice él es que forcejearon, que me parece raro mi papá que haya reaccionado así una persona mayor, re tranquila, sin armas y bueno, le disparó en el abdomen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Margarita Stolvisel, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien, gracias por la invitación, Paulina. Hola, Nourdes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulina? Tenemos un capítulo enorme, intenso, periodísticamente hablando, pero además un poco acongojado por la violencia creciente. Sí, exactamente. Me parece que es como denominador común. Independientemente del dólar arriba de 18, los allanamientos, los presos, los planteos jurídicos, las discusiones altisonantes en el Congreso, los gritos, la violencia. Nadie puede escaparse a este sentimiento en estos días, me parece. Las imágenes que hemos visto, obviamente que duelen muchísimo. Es la Argentina que ninguno de nosotros quisiera estar viendo. Y sobre todo cuando uno trata de pensar, no hay nunca justificación a la violencia, por supuesto, pero además creo que estamos en un momento de inflexión, una democracia consolidada. Todos somos responsables un poco de cuidar esto. ¿Hay algunos que creen que tiran nafta al fuego? Creo que sí. El tema son cuáles... ¿La política metió la cola en los últimos días? Claro, cuáles son obviamente las intenciones o las intencionalidades que existen detrás de estos grupos que generan violencia de esta manera. Y entender además una violencia que está destinada a dónde o a qué, porque lo que vimos en estos días era el intento de que una ley no saliera. Y yo digo desde una posición de quien está absolutamente en contra de la ley que se aprobó, pero de ninguna manera uno no puede respetar la legitimidad popular que tiene incluso una ley votada por los representantes del pueblo. Y lo digo aún desde una crítica severísima a la ley. Yo recordaba la 125 y toda la ebullición social a propósito de aquello, pero marcaba que cuando se debatía la ley, unos concentraban en el monumento a los españoles, lejos del Congreso, y los que querían la ley, que querían que el debate se lleve adelante, manifestaban en la plaza de los dos Congresos. O sea, nunca estuvo en tela de juicio la discusión. Sí, sí, sí. Bueno, porque además lo que debemos preservar es eso. El Congreso es, por sobre todas las cosas, la representación de las expresiones plurales que caracterizan a la democracia. Y el debate, lógicamente, es lo que alimenta o lo que justifica esas posiciones bien diferenciadas. ¿Extraña un poquito no estar? No, no, no extraño absolutamente nada. Primero, porque yo ya sentía como una relación casi desgastada mía con el Congreso. Yo ya no tenía el entusiasmo que había tenido hace 20 años. Yo ingresé al Congreso y siempre me da la impresión que uno tiene que tratar de ir renovando sus motivaciones. Y hoy me siento mucho más motivada para trabajar en áreas que creo que son centrales. Yo sigo pensando que tenemos una discusión pendiente sobre la justicia y el papel de la justicia, la transparencia, la igualdad. Esos son los temas sobre los que voy a seguir trabajando. Y también creo que uno de los desafíos, son muchos, obviamente, y hablar de la cuestión económica, de la pobreza y la educación, pero hay un desafío que es cómo reconstruir un sistema político que efectivamente cumpla con el papel de representación que tenemos que cumplir los partidos políticos. Y en ese sentido también me siento muy responsable de ir formando nuevas generaciones. Yo creo que necesitamos nosotros hacernos cargo de un tiempo en el que va mostrando que es necesario que gente más joven también vaya ingresando. Ahora, a los jóvenes no se los forma con el discurso ni con los libros, sino con los ejemplos y con las conductas. Y me parece que es un tiempo de mensajes hacia esas nuevas generaciones. ¿En el gobierno falta ejemplaridad? Primero, en el gobierno faltan muchas cosas. Dentro de lo que es la tarea del Congreso, yo si con algo me voy como deuda de este tiempo, es que después de unos años, de tantos años de una corrupción en los más altos niveles, con consecuencias no solo institucionales, sino sociales y humanas, tan graves como las que ha tenido la corrupción en la Argentina, en estos dos años se debió haber hecho un esfuerzo máximo de prolijidad, de transparencia y sobre todo de la sanción de las leyes que siguen en los cajones como letra muerta. La ley de ética pública. La ley de ética pública necesita muchos ajustes. Algunos es recuperar los estándares que teníamos antes de la reforma del 2013, el kirchnerismo, que quitó exigencias y requisitos a los funcionarios a través de las declaraciones juradas, que prácticamente esas declaraciones juradas no sirven para nada en realidad. Entre otras cosas porque nunca en la declaración jurada uno tiene que hablar o justificar el origen de los dineros. Apenas uno dice, por eso habrán escuchado ustedes muchas veces a la familia Kirchner decir, no, pero estaba en las declaraciones juradas. Está bien que estén las declaraciones juradas, no quiere decir que el origen sea lícito. Una cosa es declarado, otra cosa es lícito. Exactamente, y nunca se tiene que explicar esto. Y otro tema, mucho más grave en este gobierno, son los conflictos de intereses. Hace poquitos días, Delia Ferreira Rubio, que es la nueva presidenta de Transparencia Internacional, una argentina, una cordobesa, y ella es hoy la presidenta de esta entidad que a nivel internacional es tan importante. Y en un reportaje que le hizo el diario La Nación, el título es, Los conflictos de intereses son la puerta a la corrupción. El conflicto no es un delito en sí mismo, pero es lo que va creando ese clima y esas condiciones para que después estén las conductas irregulares. Este es un gobierno que tiene una multiplicidad de conflictos de intereses y no tiene buenos protocolos para resolverlos. Entre otras cosas, pues la Oficina Anticorrupción dice, bueno, si el presidente del organismo tiene un conflicto de intereses y no puede resolver, quien debe resolver es el que está abajo. ¿Y qué va a resolver? El subalterno del que tiene el conflicto. Debería ser al revés en tal caso, ¿no? Que decida el ministro que es el que está más arriba. ¿Con Massa terminó el acuerdo político después de la elección? ¿O sigue? A ver, terminó el acuerdo electoral, pero no lo político. Y además yo siempre aclaro, yo no me arrepiento de lo que nosotros hicimos, ni siquiera con el diario del lunes o los malos resultados del lunes. Pero hay muchas fracturas en Consejo Deliberante donde a ustedes quedaron representantes y donde no están confluyendo necesariamente dentro del Frente Renovador. Y hay muchos dentro del Frente Renovador que también o pasaron a Cambiemos o están más cerca del peronismo. No, no, nosotros nos estamos manejando como siempre pensamos, que es donde tenemos nosotros representantes, tienen el bloque como partido GEN, porque eso somos, nosotros tenemos nuestra autonomía, nuestra identidad, nuestra pertenencia partidaria, pero funcionan en interbloque con los renovadores. Y funcionamos bien. Yo tengo diálogo con Massa permanente, comparto las preocupaciones en lo que está ocurriendo. Y a propósito, yo siento que además hay toda una campaña de descalificación que viene por muchos lados. El más ingenuo, si se quiere, el más inocente, es el que dice hoy, Massa se va con los peronistas, Margarita se va con los Cambiemos, ¿no? Intentando buscar una división. No, de ninguna manera. Y lo otro, más grave de estos días, es decir, Massa es el responsable prácticamente de lo que está pasando. Eso me parece que es una posición realmente peligrosa, muy peligrosa, muy malintencionada, por supuesto, porque lo que buscan es sacarlo de carrera. Y lo más grave es que la consecuencia de esto es que el gobierno sigue eligiendo que la alternativa, la jefa de la oposición, sea Cristina Fernández. Y no se dan cuenta que eso que les hace muy bien a ellos, porque lógicamente la tienen enfrente a ella, ya tienen enfrente a los violentos que salen a la plaza, y entonces eso qué, le va bien al gobierno. Y eso no es bueno para el país. No es bueno para el país que alguien que debería estar detenido, rindiendo cuentas, devolviendo la plata que se robaron, puedan hoy constituir realmente el espacio político de la oposición. Antes de meterme de lleno en las cuestiones judiciales, que la voy a dejar mano a mano con Lourdes, que es la que sabe, y tiene el detalle de las investigaciones y demás, quiero mostrarles dos o tres imágenes del día, y las quiero compartir con todas. La primera, esto pasó en Luján, tiene que ver con un intento de saqueo, se dio hoy. Hay siete detenidos a esta hora. Estas son algunas de las imágenes. Fue en un supermercado, otro supermercado cerró la persiana, que está por allí cerca, temieron por lo peor. Pasó, insisto, en Luján. Un día caro a la historia argentina, 20 de diciembre, después de aquellos episodios dantescos, trágicos, dramáticos del 19 y 20 del 2001, a los cuales tanta alusión se ha hecho, por otra parte, en las últimas horas, casi como intentando circunscribirlo a eso, lo que hoy sucede. La segunda imagen, Martín Lustó, centro porteño, en medio de una protesta de los trabajadores del VAPRO, a los que la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de sectores de la oposición, salvo el kirchnerismo, les modificó las condiciones a partir de las cuales los trabajadores del VAPRO se van a jubilar. Hoy tenían un régimen especial, se jubilaban a los 57 años, de manera paulatina, progresiva, van a jubilarse a los 65 años. Esto pasó en Corrientes y Perón. Callao, ¿no? Callao, perdón. ¿Dónde está la casa de la provincia de Buenos Aires? Había una protesta allí, Lustó pasaba, salía del Congreso. Lustó fue presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Felipe Sola, vale la pena decirlo. Ahí se va Lustó. Custodiado por la policía metropolitana que lo apartó, lo sacó del lugar. Un amplio repudio de la política, del mismísimo presidente, hasta la cámpora. Mariano Recal le dijo, podemos tener diferencias, pero no podemos discutir en estos términos. Creo que es la primera vez que la cámpora condena un hecho de violencia. Ciertamente esto no es la imagen de la Argentina. No, por supuesto, y esta es la preocupación que uno tiene. De todos modos, yo siento que hay que tratar de evitar crear condiciones para todo esto. Diciembre es un mes complicado, diciembre es complicado. ¿Cuál era la necesidad que el gobierno tenía de habernos metido en una discusión a las apuradas? ¿Qué no había tenido el debate suficiente? Meternos en esa discusión. Más allá de las opiniones sobre la cuestión de fondo que es la reforma previsional. ¿Cuál era la necesidad de hacerlo ahora en el medio de un clima realmente violento? Algo que vuelve a generar enojos y violencia. Insisto, nunca justificando ningún tipo de episodio, por pequeño o grande que sea. Pero yo creo que hay que tratar de evitar, porque mucha gente vive estas cuestiones casi como hechos de provocación. Y el gobierno, frente a lo que fue una violencia desmedida de grupos realmente sectarios, porque lo que uno se pregunta es cuántos sean, mil, dos mil, tres mil. No hay posibilidades de la fuerza del Estado ejercida como se debe para realmente neutralizar eso. Las imágenes de ayer cuando los grupos movilizados violentos cercaban a la policía. Bueno, también hubo una decisión de una jueza que le quitó instrumental y le sacó elementos para. Me parece que no es ese tampoco el justificativo, porque inmediatamente después de esa situación aparece otra vez la gendarmería, la infantería. Bueno, fue la policía federal después. Tienen que recurrir a eso, lógicamente. Está bien, pero que una jueza contenciosa administrativa, la Cámara Reta, dice, mire, se extralimitó y no era competencia suya. Yo creo que otro de los debates pendientes en la Argentina es sobre el papel de las fuerzas de seguridad. A mí cuando me preguntan estos días, bueno, pero ¿por qué estamos en contra de este tipo de reforma? Una reforma que pretende cobrarse del bolsillo de los jubilados la baja del déficit. Entonces necesitan salir a buscar plata y buscan de ahí. ¿No ha podido el gobierno encontrar algo más innovador que sacarle plata a los jubilados? Claro, son los más fáciles entonces. Y una de las cosas que yo planteo, lo vengo planteando desde hace tiempo, no ahora. Nosotros tenemos una AFI, una agencia de inteligencia absolutamente inútil en la Argentina. Porque si algo debe hacer la inteligencia es prever, detectar las organizaciones antes de que cometan los crímenes. La verdad que tenemos una AFI que no sirve para nada. No servía con el kirchnerismo, no sirve ahora tampoco, pero se lleva varios miles de millones de pesos del presupuesto. Bueno, empecemos a realmente explicarnos para qué sirve tener ese tipo de organizaciones, de estructuras carísimas, que no le rinden hoy realmente ningún resultado al Estado, ¿no? La dejo con la profesora y doctora. Sí, bueno, hoy justamente el juez Claudio Bonadio decidió seguir interviniendo los sauces por seis meses más. La empresa por la cual Cristóbal López era el mayor inquilino de Cristina Fernández de Kirchner y de su familia. Y están justamente acusados de asociación ilícita. ¿Cuál es su opinión acerca de esto que hace ahora el juez Bonadio? ¿Y qué piensa de la detención de Cristóbal López? La detención desde luego que está en el marco de las investigaciones y aparece como bastante natural frente a una persona con el poder que tiene Cristóbal López. Nosotros creemos que hay una vinculación tan estrecha en muchas de las investigaciones judiciales, pero en particular en la causa por la cual se lo manda a detener a Cristóbal López y los sauces. Los sauces no es otra cosa que el formato elegido para la devolución de los favores, para el pago de los sobornos que hacían. De la misma manera que en Otesur las empresas de Lázaro Báez devolvían con el formato alquiler de hoteles, en los sauces, que era una sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, pero que casualmente tenía solamente dos clientes, que eran las empresas de Cristóbal López y las empresas de Lázaro Báez, a través de las cuales ellos inyectaban el dinero haciendo transferencias para devolver a los Kirchner. Recordemos que ellos, y estas son las cosas que están totalmente probadas en la causa, ellos fueron los beneficiarios de las decisiones políticas a través de lo que la justicia ha llamado esa estructura económica armada para beneficiarse con los recursos del Estado, que empieza con las obras públicas, empieza con los negocios que le otorgan a Cristóbal López, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el petróleo. En algún momento yo describí en el libro, en el Yo Acuso, que lo que hizo el menemismo fue armar una estructura, un modelo de negocios, que tenía sin duda un pilar muy importante, era la obra pública, pero no era el único pilar. Los otros pilares eran la droga, el juego, el petróleo, los subsidios, sobre todo el petróleo, la chicone, esos eran los pilares que sostuvieron el modelo de negocio, el kirchnerismo. Y este hombre era sin duda uno de esos grandes pilares, que retornaban la plata a los verdaderos dueños de los negocios. Ahora, ¿por qué cree que Chegaray todavía sigue, si bien fue procesado, todavía sigue impuro? Es inexplicable, nosotros lo hemos planteado porque Chegaray ha dejado los dedos puestos en la mayoría de estas causas, en las de Cristóbal López, pero también en las de Lázaro Báez, en Chicón, en muchas de ellas. Bueno, tiene cuatro procesamientos, ¿no? Sí, claro. En las de Lázaro Báez, hay una de las investigaciones que es la llamada de las facturas truchas, porque dentro de todos esos círculos concéntricos que se utilizaban, que le daban la obra pública, los sobreprecios de la obra pública, bueno, todo lo que hacían, uno de esos circuitos era el de las facturas truchas, que en un momento había un cálculo aproximado de 200 millones de pesos, había significado solamente ese mecanismo, que utilizaban aquellas facturas de la causa de Suris, que se investigaban en Bahía Blanca, exactamente. Y en su momento, Chegaray abrió una investigación a las empresas, que eran las que emitían las facturas, y nunca investigó a los empresarios que utilizaban las facturas truchas. Sí, y después cerró la oficina de la AFIP de Bahía Blanca. Sí, alegando que había problemas gremiales y por eso termina cerrando. Exactamente. Lo quiero aprovechar, querido Nacho, el tránsito imposible, Nacho, el barrio de Palermo, la ciudad en diciembre también es invivible. Ya está Belén también, que pudo llegar con lo justo. Pero hay un aspecto que es muy importante, que quiero que Nacho se lo cuente, porque el gobierno ya definió algún aspecto vinculado a lo judicial, y como es una tarea que usted dice, la Argentina necesita reconstruir, quiero una primera impresión sobre lo que Nacho anticipa esta noche aquí en Exclusiva. Bueno, este año se designaron 92 jueces, Paulino. La idea de Macri el año que viene es designar otros 92 y llegar hasta 100. Ese es el numerito que trazó en la Casa Rosada en los últimos días, en las últimas reuniones. 100 nuevos jueces. Yo le quería consultar, Margarita, si realmente ve que hay una depuración de la justicia, o si la justicia se está acomodando al poder de turno nuevamente. Y algunos casos, por ejemplo, que yo a principio de año decía que el gobierno iba a ir contra Canicoa Corral, ahora levantaron un poquito el pie del acelerador. Lo mismo parecería estar ocurriendo con respecto a Daniel Rafecas. ¿Qué opina usted de eso? Creo más bien en lo segundo. Aquí hay un reacomodamiento de las relaciones políticas entre el gobierno y el Poder Judicial, como lo ha habido en todos gobiernos, y este no escapa de esas situaciones. Lamentablemente no se está discutiendo una reforma estructural al funcionamiento de la justicia. Primero, para que la justicia cumpla realmente con lo que debe cumplir, que es garantizar el funcionamiento de las instituciones y garantizar derechos a las personas. Lamentablemente las causas hoy responden mucho más a motivaciones de tipo política que realmente a dar las respuestas que necesitamos. Nosotros necesitamos además producir unas reformas importantes, entre otras las causas donde se investiga la corrupción de los funcionarios públicos no pueden durar 14 años en promedio. Y esto tiene que ver con que los imputados gozan hoy, de acuerdo a nuestra ley procesal, de tanta cantidad de recursos para presentar que las causas se hacen larguísimas. O sea, en ese sentido, si uno pudiera pulir, Margarita, ¿qué es lo que hay que hacer? Tres o cuatro ideas, por lo menos grandes trazos de lo que debería ocurrir en una reforma en serio judicial. Bueno, respecto de la investigación de las causas de corrupción, una es una. Cuando hay un funcionario público sin que esto viole el ejercicio del derecho de defensa, tiene un solo recurso, no puede tener 800 recursos. Entonces, se garantiza la doble instancia de la que hablan todos los pactos internacionales de derechos humanos. Pero no 5 o 6. Pero no son 5 o 6, son de verdad 80 o 800. Eso es una locura que existe en esa situación. Claro, porque la demora en el proceso muchas veces se convierte en la condena del inocente y la dilación de los procesos se convierte en la libertad del culpable. Claro, exactamente. O sea, no podemos jugar con eso, porque la justicia tardía no es justicia, pero hay que darle rumentas a la justicia, y la justicia tiene plazo. Exactamente. O sea, un juicio político tiene plazo. Un juez no puede estar eternamente en un juicio político, ¿correcto? No puede ser que tenga. Pero tampoco se puede salir a cazar, detener, detener por detener. Además, lo que quiero es insistir con este punto. Estamos hablando de los casos donde un funcionario público, un funcionario político es investigado por un delito de corrupción. ¿Con qué lo comparo? Con lo que se conoce en la teoría procesal como la inversión de la carga de la prueba. En el caso de los funcionarios públicos investigados por enriquecimiento, no corre para ellos el principio de inocencia. La única excepción al principio de inocencia es el funcionario investigado. Y además, estas son las cosas que yo digo. El día que uno decide dedicar su vida a la política, tiene que saber que nuestra vida deja de ser nuestra. Nuestra vida, nuestras casas, nuestras propiedades, nuestras cuentas, empiezan a ser públicas. El que no esté dispuesto a que su vida sea pública, se tiene que dedicar a otra cosa. Hablando de eso. Y en ese sentido, me parece que la justicia tiene que avanzar de esa manera. Así como no tienen principio de inocencia, no pueden tener 30 recursos. Tienen que tener un solo recurso. Correcto. Hablando de eso y por último, ¿le sorprendió el faltazo de Scioli que se durmió, dijo, a la reforma previsional? Porque usted también apuntó a Scioli en su fortuna. La única vez que publicó una declaración jurada, ya como candidato a presidente, fue casi absurda, ridícula. Hablaba de autos de mil pesos, qué sé yo, o embarcaciones de mil pesos, autos viejos. Difícilmente pueda justificar su patrón. Esto es en medio de una investigación del fiscal Garganta que lo tiene muy acorralado. Hay algunos que sostienen que podría ser otro de los implicados en alguna prisión preventiva pronta. Pero que volverá a pararse en la puerta a decir que tiene fueros, como lo han hecho todos, la verdad. Porque los únicos que dijimos nosotros, que los fueros no pueden ser invocados, que no son privilegios personales, que renunciamos a los fueros, que hemos pedido además que expresamente los legisladores renuncien a invocar ese fuero que tienen, que es el fuero justamente cuando llega un allanamiento a su casa o el fuero que los protege de una detención. ¿Le sorprende el silencio de alguien que hizo...? Frente a la pregunta sobre si me sorprende algo de Scioli. A mí no me sorprende nada. En este país lo que a mí me sorprende es que todavía haya tanta cantidad de gente que haya votado a Scioli o a Cristina Fernández. Eso es lo que me sorprende, que esta gente esté en el Congreso. Cuando esta gente debería estar escondida o entre rejas, rindiendo cuenta, están en el Congreso, utilizando de los privilegios que el Congreso da. Entonces a mí lo que me extraña es eso. Y creo sinceramente que si nosotros no logramos recomponernos como sociedad de estas cosas que nos pasan, que son realmente increíbles, lo increíble que lo hayan elegido, que la gente haya votado a una persona como Scioli para que vuelva al Congreso o a Cristina para que vuelva al Senado, porque estaban en la misma lista. Marielita, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Bueno, gracias igualmente. Felicidades para ustedes. Gracias, Marielita. ¿En el día a día qué va a ser? ¿De qué va a trabajar o de qué va a vivir? Además de ver a su hijo y a su familia y demás como acuerda. Tengo otros hijos que atender, es verdad. Así que sí. ¿Va a volver a la vida privada en términos de abogada? Desde luego que voy a trabajar en la vida privada, voy a trabajar en alguna organización social en los temas de justicia y transparencia, pero sobre todo me voy a dedicar mucho al partido. Yo creo en la política. Al gen. No soy de las personas que desde la política pretenden el discurso de la antipolítica. La verdad que yo reivindico la política, la militancia, y creo que uno tiene que hacer esfuerzos para mejorar, para recuperar credibilidad, confiabilidad de la sociedad en sus representantes políticos. Si el gobierno la atentara para algún cargo en el organismo de control o algo, ¿usted escucharía? Vidal en su momento se mencionó, perdón. ¿Cómo? En un momento se mencionó que Vidal la quería en su gabinete. No, yo me siento además muy respetada por ellos. Por eso entiendo que ellos tienen claro que yo estoy en la oposición y además hay mucha gente que me pasa y me dice, tendrías que ir con ellos. No, es que yo creo que el bien, el servicio que yo puedo hacer es estar en la oposición. Y yo ayudo, colaboro en las cosas que están bien, pero la Argentina necesita que la oposición no sea Cristina Kirchner. La sociedad argentina necesita tener una oposición razonable, honesta, y no a esto que son capaces de ir a pegar palos en la plaza. Esa no es la oposición que necesita la Argentina. Gracias, Sastor Vicer. Gracias, Paulina. Muy gentil, Margarita. Hasta la próxima. Y buen año, por cierto. Bueno, Belén, ¿cómo está la noche a todo esto? Perdón, Paulino, corrí más que Belén Caseta hoy, que se ganó ayer el Olimpia. Esta marplatense en atletismo, para recordarlo. Sí, señor. Mientras tanto, le voy contando 19 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana se espera una máxima de 30, parcialmente nublado por la mañana, por la tarde-noche también. Así que creo que las lluvias recién llegan el viernes. Creo que está en línea Juan Curuchet, con él quiero hablar a propósito de lo que ha pasado en el Banco Provincia muy rápido. Curuchet, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, sí. Un gusto estar hablando con ustedes. Supongo que repudia lo ocurrido con Lustó, naturalmente. Sí, qué penoso, qué triste. No es representativo de cómo la gente del Banco, que cuando tiene disconformidades lo expresa por vías democráticas. Esto es un grupo de inadaptados, totalmente desubicados. Así que mi solidaridad total con Martín Lustó. Ahí tengo lo expresado de contactar para mandarle un abrazo. Está muy bien. Todavía no pude hablar con él, digamos. No, no. Entre otras cosas, porque me están llamando los medios por la situación del Banco. Bueno, hablando de eso y yendo al fondo de la cuestión. Oye, la amenaza es no abrir las puertas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ninguna de las sucursales, ni siquiera dejar entrar a la gente, a los cajeros, a retirar dinero en medio del cobro de Aguinaldo, etcétera, hasta el año próximo. Si eso ocurre, ¿cómo cobrarán la gente? Por reconciliación obligatoria. No, no, no. Pensé que me llamaban por la buena noticia. No, salió conciliación obligatoria y se establece un espacio de diálogo, así que el Banco abre mañana. Obviamente va a ser un día difícil porque se ha acumulado el trabajo y porque, bueno, los ánimos son especiales, pero creo que el Banco va a trabajar. Hay comunicado de las gremiales reflejando esa situación. Así que las puertas van a estar abiertas y, bueno, nos daremos la oportunidad de un diálogo en base a una situación donde la legislatura ya marcó un nuevo régimen legal, entendiendo todos nosotros que el déficit que tiene la caja de jubilados, que dice hace muchos años, no tiene que ser pagado en la forma que hoy la provincia lo asumía, que son 5.000 millones de pesos por año, que 16 millones de bonaerenses contribuyen para 15.000 personas que son los beneficiarios. O sea, lamentablemente el sistema a lo largo de los años quedó desfinanciado porque cuando se fundó en 1925 había 4 trabajadores activos por jubilado y ahora hay más jubilados que trabajadores activos. Entonces no dan los números, lo miremos. ¿Y cuál es la jubilación promedio? 46.000 pesos jubilación promedio del banco. No hay tope de jubilación a 150.000. Pero eso no lo estamos cambiando. Lo que estamos respetando es los derechos adquiridos. Lo que estamos diciendo es no podemos continuar con esta carga sobre el área público, con los nuevos jubilados ya tienen otro estatus. Y bueno, eso naturalmente genera una preocupación y nos sentaremos a hablar, pero esto en plata es como una ruta mar de plata por año. Son 450 kilómetros de asfalto por año, son 137 escuelas por año. Y la provincia, todos sabemos, tiene enormes dificultades, enormes privaciones en materia de salud pública, en la necesidad de mejorar la infraestructura escolar. Entonces hay que armonizar todos los intereses y el planteo del gobierno que yo integro es que debemos volver a sentarnos a la mesa para repensar este esquema. Hoy, en el marco de los convenios que el Estado Nacional ha firmado con las provincias, existe la posibilidad de armonizar las cajas y los regímenes previsionales provinciales, que el ANSES contribuya con parte de los déficits. El banco este año ganó 6.000 millones de pesos. Entonces me parece que esto lo tenemos que pagar entre el sistema nacional, entre el banco y no pretender que los impuestos de la gente vayan a un número tan acotado bonaerense. Correcto. Así que bueno, ese es el planteo. Curchete, gracias por estos minutos y por este ratito en un día tan especial. Gracias por atenderme. Gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba Juan Curchete, el titular. Mañana las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, acaba de confirmar, van a estar abiertos y ha dictado la conciliación obligatoria. ¿Le rechazaron la eximisión de prisión a Cristóbal López hoy? Sí, bueno, eso ya quedaba descartado que lo hiciera el juez, tanto el fiscal como el juez, porque una vez que está detenido no te pueden pedir la eximisión de prisión, sino la escarcelación. Entonces quedó en abstracta la eximisión, porque obviamente ya estaba detenido, ya se había presentado Cristóbal López ante la justicia en la madrugada de hoy. Correcto. Fabián de Sousa está en Marcos Paz y él en Ezeiza. En Ezeiza, en el Hospital Central, porque las primeras 48 horas son de protocolo para realizar los estudios médicos y después ya quedarán alojados en un pabellón cada uno. ¿Qué es lo que pasó hoy en los allanamientos a la Armada, por un lado, y por otro lado, a la empresa que hizo las refacciones y reparaciones de la San Juan? La semana pasada contábamos que Elisa Carrió había realizado una denuncia por irregularidades contra Nilda Garré, contra Rossi, por el tema de Hilaria San Juan, por lo que eran las reparaciones. Entonces, rápidamente el juez Sergio Torres decidió hoy hacer allanamientos, tanto en la Armada como en esta empresa, para llevarse toda la documentación pertinente para empezar a investigar y realmente ver si esas irregularidades existieron o no. ¿Encontraron algo? Se llevaron documentación, fueron a buscar eso. Es la denuncia de Carrió. Así es. Actúa rápido el juez, hay que decir, ¿eh? Sí, esto es cierto. Me parece que la situación también amerita. Es un desasosiego muy profundo el de los familiares. Solo dos búsquedas están buscando a la Ara San Juan. Recuerden que ya llevamos casi 40 días, se cumplió el viernes pasado un mes. La situación es bastante desoladora. Ahora no hay perspectivas y ya la hipótesis judicial, incluso de la jueza que interviene, Yáñez, es que finalmente tal vez nunca se ha llenado respecto a la Ara San Juan y habrá que reconstruir qué pasó. Exactamente. Nacho estuvo activo Macri hablando con gobernadores. Estaldo Abrán, en un ratito nos metemos en el capítulo económico. Tremendas novedades a propósito de los datos del INDEC, pero también informes privados y obviamente qué cambia a partir de lo que está sucediendo en este caldeado de diciembre. Y aquí está el senador Naidenoff, el hombre que ha sido consagrado, ungido, como el titular de un espacio que va a tener que defender todo lo que el gobierno lleve al Congreso y que va a tener que dar luz a los proyectos que el próximo miércoles en extraordinarias el Senado va a debatir, que no son pocos. Entre ellos el proyecto de presupuesto que hoy obtuvo Tictamen y que mañana va a ser debatido y se supone aprobado en la Cámara de Diputados, al igual que el Pacto Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sí, Macri estuvo muy activo, Paulino. En realidad le mandó mensaje de WhatsApp a los gobernadores que entiende que jugaron bien para que se aprobara la reforma previsional. Uno de ellos es el misionero Hugo Pazalacua, cuyos cinco diputados votaron o acompañaron al gobierno, tanto con el quórum como con el voto en diputados. Otro de ellos es su amigo Juan Schiaretti, también jugó muy fuerte Schiaretti para que se aprobara la ley. Pero también hay un enojo de Macri. ¿Cómo? Viste que por un lado agradece, manda a Marcos Peña también a llamar a Juan Manzur, por otro lado está muy enojado con algunos. Uno de ellos sorprendió porque era uno de los principales, si se quiere, uno de los principales referentes aliados del gobierno, Sergio Uñac. Gobernador de San Juan. Gobernador de San Juan. Que saldó su interna ganándole a Gioskin, poniendo a su hermano como senador, que estaba a buenas con la Casa Rosada y que no acompañó. Lo miraban como el peronista del futuro, líder de la renovación peronista. Bueno, por ahí lo es, digamos. Sí, no. Ahora las cosas para el gobierno están muy mal. Dicen que pidió dos cosas para apoyar esta ley. Una de ellas es que la senadora saliente Marina Río Frío, que acá Luis Naydenov la conoce y mucho por sus seis años en el Senado, fuera designada como directora del Banco Central. ¿Qué dijeron al gobierno? Bueno, pero eso lo tiene que hablar con Gioja. Gioja es su ex... Aliado. Aliado, su... Jefe político de otros tiempos. A quien acompañó de otros tiempos. Y presidente del PJ. Bueno, dijeron, el PJ no mandó el nombre de Río Frío. Bueno. Y la otra tiene que ver con lo que vos mencionabas. Su hermano, Rubén Uñac, bueno, lo quiso imponer como presidente de la Comisión de Acuerdos. El oficialismo dijeron, no a la cola, recién entró Uñac, no va a ir como presidente de Acuerdos. Sigue está presionando con esas dos cosas. Y por otro lado, Gerardo Zamora, un oficialista casi por deporte. Fue, digamos, fue aliado clave de Cristina Kirchner. Ahora acompaña a Cambiemos. Bueno, tiene seis diputados. Él votó la ley en el Senado, todavía como Senador, antes de asumir como gobernador nuevamente. Su mujer, Claudia Ledesma, no votó a favor en diputados. Y solo uno de seis diputados acompañaron. Él dijo, bueno, no, tengo dividida la tropa en diputados. Y en el gobierno dicen, Zamora hace lo que quiere con sus diputados. Impuso también al Senador por la minoría en su momento. Cuando él fue elegido Senador en 2013, no le creemos nada. Me parece que con ellos dos la cosa está bastante áspera. Por otro lado, tanto con Sergio Casas como con Miguel Lifty, el santafesino, hay un enojo, pero no esperaban tanto de ellos porque tanto Casas como Lifty se mantuvieron siempre equidistantes. De todas maneras, cuidado con esto de la chiquera como garrote, ¿no? No, por supuesto, eso sí. Si va a haber represalias porque no acompañó, se vuelve al esquema que tanto cuestionó. Y eso no es república. La república es, independientemente de lo que ocurra, los fondos se giran, no se obstruyen, no se obtura, y se acompaña a los propios y también a la gente. Y es más, en la ejemplaridad pasa por ayudar más al que no piensa como yo, inclusive si fuera el caso, que incluso al que piensa como yo. Trazando la metáfora con los halcones y palomas, los halcones en el gobierno se arrepienten de haber cedido tanto con la coparticipación y de haberle dado tantos fondos para que no haya tanta discrecionalidad futuro. Vamos a la pausa. Después Luis Naidenoff, después Aldo Abrán, después mucho en la lupa. No te vayas, ya venimos. 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Arrancó la temporada de fiestas en Garbarino. Encontrá todo para festejar. Con las mejores ofertas en Garbarino, garbarino.com o a través de la app. Y como siempre con la entrega más rápida. Garbarino, pensamos en vos. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida. O descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800-122-TIGRE. En Tigre, seguro la pasás bien. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC. Compromiso con los trabajadores. SUTECVA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSVA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías. Incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Llenta, secretario general 2017-2021. Municipales de Capital. Este verano vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Plazas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te haces feliz. Buenos Aires Provincia, entre todos. Telecentro te trae mil megas. Apa, mil megas en tu casa. Dejá de navegar y empezá a volar. Mil megas, la internet más rápida del país. Telecentro, te conecta todo. El 20, 21 y 22 de diciembre disfruta el especial de Navidad. De tarjeta Santander Río en los mejores shoppings, falabela y marcas adheridas. Tenés un 25 y 30% de ahorro, hasta tres cuotas sin interés y muchos beneficios más. Conocé más en santanderrio.com.ar. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila por SMS y disfruta todos los beneficios. Cuando los artistas se mezclaron en los cincuentas, Smirnoff hizo martinis. Cuando el hip hop se reveló en el Bronx, Smirnoff nos ofreció destornilladores. Cuando la música electrónica cambió las reglas, Smirnoff repartió tragos. Y hoy, que la cumbia se remixa, festejamos con Smirnoff Pomelo. Por ayer, por hoy y por lo que está por venir. Smirnoff. We're open. Muchas felicidades. Lo mejor, lo mejor para el próximo año 2018. Nosotros, como cada año, desde Canal 26, les tomamos el pulso a las noticias. Movistar, elegí todo. Ponemos energía en un mundo que evoluciona. YPF. Energía que nos une. Y Telecentro te trae mil megas, apá. Mil megas en tu casa, deja de navegar y empieza a volar. Mil megas, la internet más rápida del país. Telecentro te conecta a todo. Muchos rumores en términos judiciales. Se levantó el secreto del sumario en la causa que tiene preso a Vudú. Así es. Así que en los próximos días el juez va a tener que tomar una determinación, sobre todo por lo que le pidió la Cámara Federal que revise el pedido que había hecho el fiscal de Lelo de tratar de morigerar, hacer algo menos represivo de lo que es la cárcel. Así que seguramente va a tener que definir si lo deja en prisión o si le da la domiciliaria. Él dijo que lo aceptaba, incluso lo pidió con tovillera electrónica o pulsera electrónica porque además su pareja, su mujer va a ser mamá, él va a ser papá de los mellizos. En enero, sí. En enero tiene fecha. Bueno, pero eso es otra cosa. Él había pedido. Él hizo ese pedido por eso. Sí, él había hecho ese pedido para ese día de que le permitan estar y presenciar el parto y demás, obviamente. Y hoy lo que él le solicitó al juez Ariel Lijo es justamente esto, le pido la domiciliaria y con tovillera electrónica. A todo esto, ¿puedo tener la versión de que Zanini puede estar libre antes de fin de año? Está el rumor, Paulino. Viste que pidió su escarcelación. Pero breve porque si no se me va, muy breve. No, mañana son las dos últimas audiencias y ya la Cámara va a estar en condiciones de definir la situación de todos los que están con preventiva. En la causa. En esa causa, la del memorándum. De entendimiento con Irán, donde aparecieron nuevos documentos hoy. Sí, todo el tiempo aparecen documentos. También Ronald Noble escribió pidiendo ser llamado a testimonial. Nosotros habíamos contado días atrás que Tayán había solicitado la testimonial de Ronald Noble. Así que, bueno, es un cruce de todos quieren. Entonces, ahora hay que ver qué pide Bonadio. Nadie, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Perdón por retenerlo un tiempo más. El miércoles que viene es la supercesión en el Senado. Sí, el miércoles. No sé si supercesión, pero... Bueno, presupuesto. Presupuesto y fundamentalmente reforma tributaria y responsabilidad fiscal, sí. O sea, son tres leyes económicas o cuatro muy importantes. Que se reiteran cada final de año, con excepción de la reforma tributaria, que es la primera vez que abordamos una reforma tributaria integral en los últimos años en la Argentina. ¿Lo suficientemente integral o el principio de una reforma realmente integral de cara al futuro? Creo que es una reforma que tiene principio de ejecución en el 2018, con una mirada de mediano plazo hasta el 2022. Y que como toda reforma en la Argentina con el nivel de presión fiscal que se tiene y fundamentalmente de presión tributaria requiere de gradualidad. El país no está en condiciones de afrontar una reforma tajante, sino que esto es como desactivar una bomba, para que se entienda. Con el nivel de déficit fiscal y la relación justamente de un déficit consolidado entre la nación y las provincias, ese déficit se financia. Primero con los recursos, con lo que cuenta el Estado, con el endeudamiento, para sostener medianamente el déficit y con parámetros que logren a la larga que este país pueda lograr previsibilidad reduciendo el déficit. Y si lo haces de la noche a la mañana, como algunos proponen... Shock. Shock. Bueno, así se termina. Nosotros terminamos con el peor de los caminos, ya lo conocemos. 2001, dice usted. 2001, claro. El otro camino, el que hoy vienen con una bajada de línea, digamos a dar cáter a cuál es la Argentina que teníamos que construir, también ya lo conocimos. Es la Argentina que gozaron de un contexto internacional único, como no lo tuvo el país durante muchísimos años, y por construir un relato, por una construcción que tenía una visión más que de país, sino que de poder, terminamos de la peor manera. Entonces, la Argentina, en primer lugar, tiene que salir de estas dos miradas, digamos. O sea, coincide con Stolbizer, que no le hace bien al país. Totalmente. No le hace bien. No le hace bien. Lo que sí no coincido es que con la idea de que cambiemos, tiene el objetivo de que la centralidad política pase por las manos de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es una decisión de la sociedad. Yo creo que nosotros... Yo valoro el acuerdo y la concertación política. Y si hoy el gobierno de Mauricio Macri ha logrado consolidar en esta elección de medio término un fuerte respaldo social, esto fue posible por una oposición responsable madura por un peronismo diferente que aspira a una renovación y que trabajó con mucha sensatez para que el país pueda contar, fundamentalmente este gobierno que tiene minorías parlamentarias, con las herramientas para dar los primeros pasos. Eso es Pichetto, digamos. Se llamó el Frente Renovador en la Cámara de Diputados. Es, creo yo, la razonabilidad de los gobernadores que acompañan, porque tienen sentido de administrar el día a día, con otro criterio que se arrinconan o se refugian en el pasado con las peores prácticas. Hoy faltó, Cristina Fernández de Kirchner, el debate de la ley de presupuestos, digamos, en el Pleno de Comisiones. Y ella es integrante de una de las comisiones. Sí, digamos, fue la constitución de la Comisión de Presupuestos para discutir el dictamen de la reforma previsional. Pero en realidad la definición la vamos a dar en el recinto, cuando se discuta presupuesto y reforma previsional. O sea, no le daría más nota que la que tuvo. No, 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 en absoluto no. Puede, como no estar, estuvo el presidente de su bloque, que fue el senador Fuentes, que dejó en claro que en la posición final se van a discutir en presupuesto. ¿Tiene los votos para todas las leyes? Bueno, sí, en esta sí, absolutamente. ¿Y tributaria va a salir como llegó o como llega de diputados después de las modificaciones que le hizo diputado? Claro que sí, porque ahí está el principal activo. A ver, esta reforma tributaria tuvo, digamos, una idea central que la marcó el Ejecutivo, pero se la modificó en la Cámara de Diputados. Entonces, hay que poner en valor el hecho de ser minoría. Esto que parece muy loco, ¿no? Porque vos venís de años con las mayorías, te tiro todo encima y así te fue. Ahora sos minoría, tenés que tender puentes, tenés que dialogar, tenés que ceder, tenés que actuar, digamos, de manera colectiva o en conjunto y me parece que es un buen comienzo para una Argentina que tiene que cerrar un capítulo. Hay algunos que amenazan con juicios, digamos, qué sé yo, desde la British American Tobacco, titular de Noblesa Picardo, porque dicen que le dejan todo servido a la otra compañía, por el tema de tabaco, pasando por otras empresas que dicen que también van a accionar, o CAME que se queja por algunas modificaciones que también se han hecho. ¿Cree que va a tener litigiosidad alta la ley? No, no. Serán casos muy aislados. Pero a ver, vamos a rescatar lo bueno. Es decir, una demanda histórica, agravar la renta financiera, se está dando un paso en ese sentido. El país carece de inversiones, que es un tema central y estamos reduciendo las ganancias, digamos, de lo que se tributan para aquellas empresas que reinviertan en el país. En lugar de tributar el 35, van a tributar el 25. 25 de manera gradual, cuando los países de la OCDE o de la región tributan el 22. Entonces, a ver, el capital mira e invierte donde hay predecibilidad. ¿Cervezas artesanales no le agregan impuesto interno? No le agregan impuesto interno. ¿No hay impuestos adicionales en bebidas azucaradas? No, ese fue un... Se mantiene las tasas alícuotas de hoy, digamos, el 4 por ciento, etc. Se modificó la idea de que tributen impuestos a las ganancias las indemnizaciones, salvo en caso de los gerentes. Directivos y ejecutivos. Directivos y ejecutivos, sí. Exactamente. Trabajador, no. Trabajador, no. Eso fue una modificación. Indemnización por despido o juicio laboral ganado. O juicio laboral ganado. En ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Ahora, nos quedamos a mitad de camino con un tema importante. A ver, no van a tributar ganancias, y nosotros teníamos la intención, las cooperativas son mutuales que presten servicios financieros en relación a los dividendos que generan. Y eso sí que creo que es un atraso. ¿Y usted cree que habría que...? Porque eso lo festejaron mucho, digamos. Bueno, no. Sí, lo festejaron, pero me parece que hay un error conceptual. Pero cooperativas y mutuales. Y mutuales. Que solo hacen negocios financieros. Que solo hacen negocios financieros, para nosotros tenían que tributar. No Sancor. No, no Sancor. Porque es una cooperativa, digamos. Claro, claro que no. O Mutuales. O Sancor. Son los que dan crédito. Los que dan crédito. Nada más que ellos. O algunas mutuales que todo el mundo sabe, que en realidad tiene un negocio financiero detrás de un dibujo asociativo. Naydenov, en este tema de la reforma previsional quedó claro que en el gobierno todavía necesitan tener más injerencia las espadas políticas. ¿Usted cree que al gobierno le está faltando un poco de eso? Pareciera que el ala CEO terminó de copar todo y ahora hay una especie de replanteo de, bueno, de empoderar tal vez a algunos referentes. Emilio Mosó, algunos diputados de la oposición, dicen, no tiene el poder que tenía antes y eso nos perjudica a la hora de negociar. Miren, si hay un proyecto que contó con fuerte respaldo político, desde el origen fue la reforma previsional. Más respaldo que 23 gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación para cerrar consensos fiscales cuyo eje central pasaba por la reforma previsional, imposible. ¿Qué pasó a mitad del camino? Bueno, tiene que ver con una discusión, con un debate, quizás con un mensaje poco claro, hacia dónde nosotros teníamos que ir, sincerar las cosas ante la sociedad, el sistema previsional... Yo lo escuchaba recién en tu comunicación telefónica como desde el gremio se reconocía que tenés un sistema que no funciona, necesitas cuatro aportantes activos para sostener un trabajador pasivo. El sistema previsional argentino está en una situación crítica y eso hay que decirlo. Tenés 8 millones de jubilados. Tres aportantes activos por un pasivo era la relación histórica. Esa relación está rota. Tenés un activo por un pasivo. Es un sistema que logró la inclusión de 3 millones 100 mil a través de las moratorias que nunca aportaron, que está bien como medida inclusiva y nosotros la convalidamos. Ahora, vos tenés que generar previsibilidad. Entonces, la movilidad, que fue el eje central, el cambio de movilidad y lograr una movilidad que garantice intangibilidad, porque esto es muy loco. La verdad que esto es muy loco lo que se está discutiendo. Es la primera vez en la historia política argentina que vos contás con una fórmula que te garantiza intangibilidad. Es decir, nunca vas a perder. De eso se trata la movilidad. No perder por el adquisitivo, fundamentalmente para los jubilados. La fórmula anterior que fue de ficción, que nosotros la cuestionábamos, combinaba crecimiento, es decir, cuando el país crece, aumenta la recaudación con una variación salarial. Cuando el país crece, perfecto. El jubilado logra salarios por encima de la inflación. ¿Qué pasó cuando el país estancó? 2014, 2016. Los haberes previsionales estuvieron por debajo de la inflación. Acá tenés un haber previsional que siempre estará por encima de la inflación. Entonces, creo yo que en realidad hay varias cosas que se combinaron. Pero no me respondió. No me respondió. Sí, no, te respondí. Vos me preguntabas si faltó discusión política o espadas políticas. Le pregunto si tienen que empoderar las espadas políticas nuevamente en el gobierno. No, el gobierno tiene espadas políticas. Uno sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que plantarse para defender y sostener cuando está convencido. Gracias. Luis, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Le pido algo que venga, que nos vamos a meter en el capítulo económico. Yo sobre decir, gracias, muy gentil. Hasta la próxima. Antes quiero mostrarle, hablando de la reforma previsional, era un escrache que sufrió Gastón Roma. Gastón Roma es diputado de Cambiemos. Sucedió en la provincia de Tierra del Fuego. Fíjense lo que pasó. Miren, acá está. Estas son las imágenes en la puerta de su casa. Estas son las imágenes. Diputado de Cambiemos, insisto. Roma, te vas a tener que mudar de planeta, entre otras cuestiones. Sucedió en Río Grande, ciudad en donde vive. Diputado Gastón Roma votó contra los jubilados, traidor al pueblo, etc. Me parece que tampoco es el método. Por supuesto. El mecanismo fascista era el de el fascismo, justamente. Aldo, gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cuántos datos económicos hoy? Bueno, el INDEC dijo, 4,2 tercer trimestre, creció el nivel de actividad económica. ¿Eso consolida la tendencia y es irreversible? ¿O este diciembre puede complicarlo todo? No, no, yo creo que al contrario de lo que deberíamos empezar a ver hacia adelante es que a la economía le va mejor, fundamentalmente porque ha desaparecido un fantasma. Vos viste a lo largo de todo este año una inversión que crecía, pero no llovía en inversiones. Viste un empleo que la verdad crecía menos de lo que daba el crecimiento del nivel de actividad. Y uno debía preguntarse por qué pasaba eso. Y yo creo que tanto los inversores como los empresarios que veían subir su demanda tenían el mismo temor. El temor de que los argentinos en octubre nos subiéramos con nuestro voto nuevamente al Titanic del que nos bajamos en el 2015. Y claramente no nos iban a acompañar los inversores en ese viaje. Y por el otro lado, los empresarios que tenían que decidir cómo aumentaban su producción, lo que estuvieron haciendo durante todo ese tiempo es pagar horas extras caras porque hoy tomar con la actual legislación laboral un empleado para tener que despedirlo en unos cuantos meses es un negocio chino. Realmente te puede llevar a la quiebra en el caso de una pyme. Así que te conviene pagar horas extras carísimas. Yo creo que superada esta incertidumbre, obviamente van a venir más inversores y además va a haber muchos empresarios que van a evaluar nuevamente si conviene realmente seguir pagando horas extras caras dado que viene un periodo en el cual se va a seguir creciendo. Uno podría ya empezar a tomar empleados realmente en forma plena. O sea que el dato de Fiel de que en octubre, ya fuera del tercer trimestre, la industria creció pero a menor ritmo y que efectivamente tenemos respecto al mes de septiembre una caída de más del 3% lo ve como coyuntura propia. Yo creo que justamente lo que vos sí tenías que ver es lo que hemos visto. O sea que en la medida que nos acercáramos a las elecciones, el grado de incertidumbre hiciera que todos postergáramos decisiones. Los consumidores de gasto y los empresarios de inversión. Con lo cual no es raro que haya pasado eso. Correcto. El dólar arriba de 18 es un dólar que le sienta más cómodo al gobierno por el problema de competitividad que la economía está demostrando con el déficit comercial y demás. Mirá, sería un grave error si pensaran así. ¿Por qué te digo esto? Porque en su momento allá te acordabas mayo, junio, julio, todo el mundo festejaba porque el dólar subía a lo pavote y yo andaba por todos lados, incluso viniste al programa y dije no sé qué festejan porque esto lo que va a significar es que vamos a tener nada más, mucha más inflación. ¿Por qué vamos a tener mucha más inflación? Porque lo que estaba sucediendo en ese momento es que había más incertidumbre. Eso hizo que, por diversos factores, porque amenazó haber una crisis política en Brasil y nosotros nos movemos cuando Brasil tiembla. Porque después no nos declararon emergentes, porque después vino la campaña política, porque el Banco Central no salió a defender el valor del peso y la gente empezó a desprenderse de los pesos. Cuando vos dejás de demandar pesos, el valor del peso se cae y lo primero que ves entonces es que el valor del peso, que deja de estar demandado, se achica. Pero ese es el metro que vos usás para medir todo. Donde primero vas a ver eso es justamente en el tipo de cambio. Y eso está pasando hoy también. Es cierto, el problema es que todo el mundo festeja en ese momento, uy, el tipo de cambio real ha subido. El problema es que ese metro lo usás después para medir los bienes que vas a comprar al supermercado. Con el tiempo lo ves en el supermercado y con un poco más de tiempo lo empezás a ver en los servicios también, porque sigue siendo el mismo metro que se achicó. Entonces, a los pocos meses estamos discutiendo, uy, el tipo de cambio está retrasado. El problema en la Argentina no es que haya un retraso cambiario, el tipo de cambio está barato. Y está barato porque lamentablemente en la Argentina tenemos un déficit fiscal enorme que en parte se financia en el exterior, inundamos el mercado de dólares, de deuda. Con lo cual artificialmente se sostiene a niveles bajos. Exactamente, y por otro lado tenemos una economía todavía muy cerrada y si vos no podés importar para qué querés los dólares. Obviamente también eso baja la demanda de dólares, dólar barato. Resolvamos los problemas donde está, porque si no lo único que logramos es tener cada vez más inflación. Hablando de inflación, en los sectores más vulnerables la inflación golpea más, se dice habitualmente. Bueno, los datos del INDEC de hoy lo demostraron, porque la canasta básica total para una familia no ser pobre subió 2,2% frente a octubre en noviembre con la inflación en el 1,4% en noviembre. Y para no ser indigente creció también el 2,2%. Entonces en el interanual, en los primeros 11 meses, para los sectores más vulnerables la inflación superó el 22%. Con lo cual va a estar en el año arriba del 25%. Esto es preocupante, digamos. Esto es preocupante, por eso es que cada vez que vengo a este programa y voy a todos los programas, batallo porque el Banco Central tenga como única prioridad el cumplir con las metas de inflación. Hoy, lamentablemente, el Banco Central no tiene metas de inflación, porque el presidente del Banco Central siempre dice, bueno, ¿por qué voy a cambiar las metas? Si cambio las metas es que no hay metas. Si no las cumplís, tampoco hay metas. Lo que hoy tenemos, lamentablemente, en la Argentina es, dadas otras prioridades que tiene el Banco Central, que son licuar los problemas que genera un déficit fiscal elevadísimo en el Estado, vamos a hacer lo posible porque la inflación sea cada vez más baja. Pero eso no es tener metas de baja de inflación. Y lo último, perturbador también porque el INDEC dijo que hay más empleados en negro el último año, llegan a 4.700.000 en todo el país, 34,4 de quienes tienen un trabajo en relación de dependencia están en condición irregular. Trato del INDEC oficial. O sea, está demostrando que es más endeble el empleo en la Argentina. Se recuperó en el sector formal, pero en el sector informal hay más. Esto demuestra que algo habrá que hacer también para recomponer trabajo genuino, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que eso va a ser muy difícil, ¿no? Porque para eso vos lo que tenés que hacer es cambiar una legislación laboral arcaica que implica que entre lo que le cuesta a un trabajador, a un empresario, y lo que ese trabajador cobra, hay una diferencia monstruosa. Entonces vos, fíjate, vos tenés, por ejemplo, porque la gente no se pone en la cabeza de alguien que tiene que tomar un empleado. Suponete que tenemos que tomar un empleado acá, ¿no? Lo primero que va a preguntar es, ¿cuánto va a producir este tipo? Porque más de eso yo no le voy a pagar. Digamos 100, ¿está? 100, bueno, entonces, ¿cuánto vamos a tener que pagar de cargas patronales, previsionales, a los sindicatos? 35, bueno, vamos a pagar 65. Después mirás la legislación laboral. Todas las contingencias que tiene la legislación laboral, que te pueden hacer mil juicios por una fortuna, bueno, vas a previsionar un poquito por eso, ponerle que serán otros 10 puntos. Conclusión, al tipo vos le está saliendo 100, y el empleado cobra 55. Y después nos llama la atención, ah, cuando vos vas a tomar, resulta que te pueden pasar dos cosas. Una, que nadie quiera trabajar por 55. La otra, que incluso la legislación prohíba tomar a alguien por 55, aunque alguien lo quiera hacer, ¿sí? Con lo cual, probablemente vos hagas una de dos cosas. O lo tomás en negro, ah, ahí creció la informalidad, ¿sí? O agarrás o no lo tomás. Ah, tenemos desempleo alto. Y tenemos trabajadores que se quejan porque cobran poco cuando ellos al empresario les sale carísimo. Si no modificamos la legislación laboral, nos vamos a tener que acostumbrar a seguir así. Gracias. Lo bueno y breve, doblemente. Gracias a los buenos. Felicidades y buen año. Felices fiestas para todos. Bueno, le vamos poniendo el punto final a esta intensa noche de miércoles, como nos hemos acostumbrado en los últimos días. Un poquito de agenda, podemos hacer un poquito de agenda atrás de Belén allí, con algunas cositas que van a pasar mañana, aunque sea rápido, en el jueves que tenemos por delante. En principio, Macri, Nacho, vuelve a la agenda internacional, va a estar en Brasilia, ya partió esta noche. Para traspasar la presidencia pro-témpora del Mercosur a Paraguay. Es un dato efectivamente importante. Diputados, debate presupuesto, pacto fiscal, responsabilidad fiscal. Hubo dictamen de comisión hoy a última hora, así que mañana hay sesión en diputados a nivel nacional. Sigue el paro en el Banco Provincia. Ya no se dictó la conciliación obligatoria. Pero el resto de los bancos van a trabajar hasta la una de la tarde, porque están discutiendo, Palazzo lo dijo, un bono de fin de año, pero al mismo tiempo paritaria. Con lo cual, atenten porque puede haber algún problema después del mediodía. Y mañana se define en Perú el futuro de Pedro Kuczynski. El presidente, por incapacidad moral, podría ser apartado como presidente. Está en un juicio político. De 130 escaños, 87 deben validar que el presidente sea yectado del poder. El parlamento está dominado por la oposición. Es muy probable que el título sea Perú se queda sin presidente mañana, repitiendo la historia de Fujimori del año 2000, que es el único antecedente al respecto. Bueno, Cataluña vota el referéndum separatista en España, en Barcelona. Y siguen las elecciones en el SOMU. Hay muchas denuncias cruzadas, planteos para que se suspenda. En teoría, el poder del caballo Suárez debería ser relevado por otro. Hay dos listas en pugno. Pero una tercera que no participó, está intentando impugnar el comicio. Dicen que hay decisiones judiciales cercanas. El viernes concluyen las elecciones. ¿Se van a terminar y van a concluir efectivamente? Es un gran planteo a esta hora de la noche. Que terminó la lupa, ahí está. Exactamente, muy bien, usted lo dijo. Nacho, ¿nos reencontramos mañana? Mañana. ¿Nos reencontramos? Nos reencontramos, Pablo. Ahí estábamos. Bueno, Belén, qué sé yo. Mañana nos reencontramos con tantas cosas. Juega Paolo Guerrero, eso sí, ¿no es cierto? Sí, ahí está. No tendrán presidente, pero Paolo Guerrero va a estar en el Mundial. Así que para Gareca es una tranquilidad. Hablando de Perú, qué sé yo, no viene mal para el cierre. Chao, pásenlo bien. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.